¡Está! ¡Está muy caliente! ¡Ay no, no, no! ¡Tendremos que llevarla de urgencia al hospital! ¡Ay, te digo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, llevémosla! ¡Más adelante en GIGAS KIDS! ¡U-I-U-A-A! ¡Somos GIGAS KIDS! ¡U-I-U-A-A! ¡Ven, ven! ¡Vamos a bailar! ¡U-I-U-A-A! ¡Somos GIGAS KIDS! ¡U-I-U-A-A! ¡Ven, ven! ¡Vamos a bailar! ¡Agana! ¿Eso qué? ¡Dame a piste! ¡Mira, Lizzy! O sea, ya se van a enamorar del príncipe. Ya van a ser felices por siempre. ¡Ay, qué hermosa película! ¡Pero vamos a seguir viendo así! ¡Sí! ¡Continuará! ¡Ay, sí! ¡Qué padre! ¡Vamos a ver la parte dos! ¡No, no, no! ¡Y la parte tres! ¡Ay, sí, a mí también! Oye, me dice que serían súper felices. ¡No, no! ¡Yo no quiero ver la parte dos! ¡No voy a ver la película! ¡No voy a ver la película! ¡No voy a ver la película! ¡Ay, Lizzy! ¡Pero a partir de que te comiste todas las papitas! ¡No pusiste atención! ¡O sea, no me gustan! ¡No, no, no! ¡No, esas cosas no me gustan! ¡No, no, no! ¡Me corromo en el parque! ¡La vamos a jugar! ¡Es divertida! ¡No! ¡No, no! ¡Clessy! ¡Pero por favor! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Yo no quiero ver la película! ¡Vamos a ver porque ya vimos una película de ustedes! ¡Esto es donde me toca a mí! ¡Glessy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! Pues yo opino que... Bueno, pero podemos ir, pero con suéter, ¿no? Sí, porque si no, se pueden enfermar. ¡Ay! Sí, me van a enfermar. ¡No, no, no! Y yo me quiero enfermar. Bueno, pero sí vamos a hacer la película. Bueno, está bien. Bueno, ok. ¡Párenme! 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 ¡Ay, sí! ¡El suéter, chiste! ¡Nos falta el suéter! ¿Se pueden enfermar? Sí. A ver, tú ya traes uno, ¿verdad? Sí, ya tengo... ¡Listo! Yo ya tengo mi suéter, porque obviamente no me quieren enfermar tú también ya, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vámonos. ¡Ay, pópenlo! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Sí, ahorita no se alcanzó! ¡Sí, me lo voy a poner! ¡Dale, no me lo voy a poner! ¡Vele! ¡Rosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡No se falla! ¡No se falla! ¡Ay! ¡Espérate! 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 ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Te mareaste? ¿Qué? ¡Ay! ¡Dicel! ¡Dicel! ¡Dicel, Dicel! ¡Ay! ¡Dicel! ¡Pero te dije que te ibas a enfermar! ¡No! ¡Yo! ¡Enfermarme! ¡Claro, claro! ¡No, yo no me voy! ¡Ponte tu abrigo ya! ¡Ponte tu abrigo ya! ¡No, Gracie! ¡Es que te voy a decir algo! ¡A mí no me gusta porque esa rosa ya no me queda con el cielo, entonces no me voy a poner! ¡Pero se los prometo, se los prometo que yo no me voy a enfermar! ¡Ay! ¡Achú! 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 ¡Ginzi! ¡Ay! ¡No importa! ¡Es más! ¡Es más! ¡Vamos por un helado! ¡Yo quiero por un helado! ¡Yo quiero por un helado! ¡Yo quiero por un helado! ¡Yo estoy buscando el pechito! ¡Ay, paleta! ¡Pero vamos a apuír a verla! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está haciendo frío! ¡Vamos a apuír a la piel! ¡Pues si no! ¡No! 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 ¡No te suene! ¡Ay, se me está dañando el mosquito! ¡No! ¡No importa! ¡Yo quiero seguir jugando aquí! ¡No me gusta que ha morido! ¡Ay, no voy a jugar! ¡No voy a mirar! ¡La, la, 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 la! ¡Qué bonito es el frío! ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¡Achú! ¿Qué tienes o qué? ¡Bien mocosa que andas! ¡Oye! ¡Como me siento un poquito mal! pero se me hace que voy a tirar la paleta porque me voy a achar. ¿Vas a tirar la paleta? Después de que te costó bien cara. Sí, pues esta estoy enfermando, no me estás escuchando, nunca te hago como mamada. ¿No sabías que esas paletas tienen medicina? ¿Ya? ¿Sí? ¿De qué? Con esa paleta nunca te vas a enfermar porque la paleta de frío, cuando hace frío te sabe buena. Sí, sí sabe muy buena, pero me estás haciendo un moquito. Ah, es que el moquito es señal de que sabe bien rica, jajaja, está bien mensa, se la va a quedar. Bueno, te propongo algo, quítate ese gorro también de las orejas. ¿Por qué? Pues para que te entre más aire. Ah, me ha quitado mis orejas y de mí. Sí. Se las pongo bicelita, ven. Ándale, pónselas, pero mira, es más, ¿qué te parece? Siento que te cagas tu paleta, te invito a jugar. A jugar, yo sí quiero jugar. Vamos a jugar en los charcos de agua. Sí, yo quiero jugar. Espera, 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 no vayas a decir nada. No. Yo voy a ir aquí a preparar el área, ¿ok? Sí. Tú aquí acabas tu paleta y brinca, brinca mucho. Sí. Ahorita vengo, ahorita vengo. Espérame, ahorita vengo. Ajá, sí. Ya me cansé. Murcio me dijo que saltará mucho, pero ya me cansé. Ay, ¿cómo que estos tenis ya me sacan? Acá. ¿Qué? ¿Qué? Se me está de boco. Ay, ¿cómo que? Me está dorando mi cabeza. Pero no, ya me cansé. Déjame, voy como yo, pero me voy a quitar mi tenis porque... Ay, no, a ver, porque ya me cansé. Yo ya no quiero mi tenis. Está bien cansada. Ya. Murcio. A ver, bebé, bebé, así. Bebé, bebé, así. Hola. Y venga, le voy a... Y venga, le voy a... Oh, y así. ¡Así! Chancuda. Oye, te tengo algo mejor. ¿Qué? ¿Qué te pareces y mejor? ¡Qué asco! ¿Qué te parece? Oye, ya, tápate la boca. Ándale, así mejor. ¿Qué te pareces y mejor nos vamos a jugar a los charcos de agua? Seguro que no me regañaré. No, no te van a regañar porque vas conmigo. Ay, pero, pero, a ver, tápate la boca cuando vayamos a los charcos de agua. Ya, ya. Camina eres tú mejor primero. No, no. Ándale, vamos. Uy, qué asco con tus mocos. Es más, te reto que ya te metas al agua, es como una alberca. Es agua. ¿Ya has escuchado que en las albercas hace calor? Pero ahorita no hace calor. Te va a dar calor. Es más, mira, si te doy un empujoncillo, más fácil llegas a las albercas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Está super helado esto. Pues me dejo mucho que si me metí en el alberca me va a dar calor. Con permiso, yo no dije nada, te lo juro que yo no dije nada. Murcio, ven para acá, ¿qué hiciste? Oye, oye, mira, Greti, está muy caliente. ¡Ay, no, no, no! Tendremos que llevarla de urgencia al hospital. ¡Ay, te doy muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Livémosla! ¡Vamos! 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 ¡En serio, el doctor te tuvo que poner 48 inyecciones de fierro! Sí, para que ya no tuvieras temperatura y ya no estuvieras estornudando. ¡Eh! ¡Ah! ¡Cómo tienes esa aña, eres tan roja como Rodolfo! Sí. ¡Ay, me siento muy mal! ¿Ya ves? Es que debemos de salir con suéter, porque ahorita está haciendo mucho frío. ¡Claro, con suéter hay que salir siempre! Ahora vamos por Tabrillo y nos vamos a la casa. ¿Y me van a preparar un cuadadito, hermanito? Sí, un caldito de pollo, diría hermanito. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ay, no, 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 no. No te vas enfermar. A ver, te cubre bocas. Si tú te cuidas, yo me cuido. Hola, somos amigos de Geekos. ¡Kids! Visita nuestra página de Facebook en donde podrás encontrar nuestros productos oficiales como... Muñecos de peluche. Mochilas y lapiceras. Almadenes pintables y rompecabezas. Y libros para recolorear. ¡Adiós ya! ¡Bórrala porque se acaban! ¡Ya nos puedes invitar a tu fiesta! ¡Con el original show de Geekos Kids! ¡Con todo nuestro show, desde YouTube hasta tu fiesta! Agenda abierta, separa tu fecha.